Los líderes y lideresas desde los diferentes espacios, lugares, territorios, comunas, localidades, a través de distintas iniciativas sociales, culturales, políticas, económicas, espirituales, aportamos a la construcción de la paz estable y duradera que tanto anhela este país. Nuestro rol es contribuir en la transformación de las desigualdades estructurales, de racismo, de discriminación, de exclusión, así como las inequidades de género. Es por ese rol tan importante que hemos venido jugando en la construcción de un mejor país, en la construcción de ciudadanía, por la defensa de los derechos, por la protección de nuestros territorios y la transformación de esas realidades. Es que en un país de violencia y de guerra como Colombia, ese rol ha representado para muchos líderes y lideresas en riesgos, amenazas, hostigamiento, persecuciones, asesinatos, callando la voz de los que luchan por un sueño, de los que luchan por algo diferente.